¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No te voy ahora, estarás buried en este campo He visto suficiente de sangre Pero si quieres más No puedo detenerlo Solo puedo warner que será tu sangre Saben que me buscaron primero O hasta me soltaron dinero Pa' grabar, les saqué los pies Ahora me quieren tirar Quieren sonar por música Y notan el movimiento Quieren ser parte Papi, lo siento En pute, desprecio, malo talento Ustedes saben muy bien Cuál es mi nombre No eres hombre Si te escondes atrás de otro hombre Pa' que hable por ti Maldito wanna be me Suerte es rap Ni el coro le puse Maldito pose No son música, tampoco calle Lejos de música Yo soy el papa Pues aprecio que digan que sueno Como si yo rezo Aláveme en el proceso Soy el maestro Esto es music calle, nego Go home In peace Dicen que estamos cargados Delirica asesina No quieras tú saber De dónde que esto se cocina Lo que tiene maquinando Al sobrinito a la vecina Fue el que me vio por YouTube Y se endrogó sin bajar la esquina Rap urina Cargados de calle y talento Con turbina Pa' levantar este movimiento Yo hago esto por mi cuarto No por sentimientos Todavía no me he pegado Y me siento que estoy adentro Me puse pa' lo mío Se le armó el lío Mira recuperalo Que ya estaba perdido Hoy soy la para del coro Que tú estás frío No te hemos hecho un atentado Porque no me he decidido Cuando tú me veas en tu blog Que no me digas de lo mío Que baje con una prieta Pa' que le hagamos un trío No te quiero ver mamando Cuando tú te veas perdido Porque yo no me arrepiento No te ataca el peinete vacío Yo soy 4-9 Y aunque le tiran a uno Dejen tranquilo Que ustedes saben Que ustedes son fanáticos de uno Después digo Estos tigueres no son raperos Ahora vamos a alejar Muy sencillo Vánden a ti la gente Que tengan vaina nueva No me venga a mí Con nuevos sonidos No me venga a mí 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 No nos pueden alcanzar Esta es musica Yeah Esto es musica Yeah Por mucho que hable Esto es musica Yeah Ni en quien ustedes salen No hay problema musical Lírica asesina Controlamos en tu esquina Esto es musica Yeah ¿Y que tú quieres? ¿A dollar cigarette? Yes ¿A dollar cigarette? ¿A dollar chip? ¿A dollar chip? ¿A dollar chip? The best chips in the world ¿Cuál? ¿The best chip in the world? I think Bernie Barbecue Yeah, Bernie Barbecue Nigga, you might as well bring a Oso Oso, get a chulet de soda, nigga Cheap bags Oh, damn No, no, no Sin tener que usar los platos Sin tener que usar los platos Sin tener que usar los platos Vas a ahorrar trillo y te mato Sin tener que usar los platos Piensa en goy, es un pacto Yo soy un novato, pero depende que aplato Con comisiones chulos, sin tener que usar los platos No pueden alcanzar Esto es música, yeah Esto es música, yeah Por mucho que hablen Esto es música, yeah Ninguno de ustedes salen No, oh El problema musical Lírica asesina Controlamos en tu esquina Esto es música, yeah Por mucho que traten no salen No somos iguales Por mucho que hablen no suenan No entienden que no me sorprenden un tema Jurado por mi nombre El problema mucho Quieren tener mi lugar Pero como si no me pueden quitar Esto es música, papi Ven tirar tu army Pa' de capital El caco como alqueda Si no hay música Lleno camina la acera Que ese hijo de un maestro Yo corro en la escuela principal Siete 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 Gracias a tu hermano Que no te cortes Ropro jodiendo con la gente de la calle No hagas que tu vida haga una gira Porque esa gira puede ser tu vida Tira en una vía Par de bala Encima Luce policía La cinta amarilla Una gran tragedia Para su familia Diablo Qué mal Esto es música Yo te lo dije Cuesta en la camilla Con sangre por todos lados Estaron paralizados Agarrando su reguardo Esperando que despierte Después del tiro en la frente Mataron a su gente Le mataron los chamacos No lo pueden alcanzar Esto es música Esto es música Por mucho que hablen Esto es música Ninguno de ustedes salen No El problema Vinci This is a family This is a team This is unity baby Esto es un gran hijo Demos un poco Con los africanos Hay lleno Neseo Mano Dito Son para los musicales Mano Choco 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 Problemas musical Lírica asesina Controlamos en tu esquina Esto es música Ustedes no corren Con los códigos de la calle Nosotros somos la verdadera gente Musicalle Bayona Pan de Ineis La gente de Musicalle Relampagó Fútrate Coge los zanahorias Como bobboni Que llegan los domi Tus mujeres se me tiran Porque creen que soy su poni Me di el look a ella En la calle Singa for money Le pediste matrimonio You looking so very funny A mi me va a filmar a Sony Aunque sea por dos Creaste Si no me da notas Pues me meto a iluminati No te voy a mencionar Feel me my nigga We really like on the move My nigga Like you really gotta catch us We moving quick You feel me Growing up I figured out That if I keep working hard I could get anything I want I learned the values of hard work By actually Working hard My friends They say I'm crazy They witness how I break nights Chasing my dream for a couple days Laying down vocals Making beats Or even producing for my team I mean if you go to my Facebook Right now All you see is Studio, Studio, Studio And in this game You must be able to turn your back On the crowd In order to lead the orchestra They say So I'm only rolling with a handful I go by the name of Swift Swift Bundy And I'm Rep Musicaia What the fuck My son DJ Lito in there Turn this shit up DJ Lito turn this shit up Let me see Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go I like your минシルク Let's go 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 ¿Qué sabes? Activo. Estamos aquí. La mocha. ¿Qué lo creen? Pa' Chile. Ustedes no tienen rango en la calle. Somos el futuro. Se lo dijimos hace rato.